Luego de varias semanas de competencia, Alfredo Adame se coronó como el ganador de la primera temporada de Soy Famoso, Sácame de Aquí, el reality show de TV Azteca que reunió a varias personalidades quienes se enfrentaron a una serie de pruebas extremas para demostrar sus habilidades físicas y mentales. Estoy muy emocionado, yo no tengo otra cosa que agradecer, a la vida, es mi regalo de cumpleaños, gracias a todos y a cada una de las personas que están aquí, expresó Alfredo, mientras que en redes sociales hubo diversos comentarios encontrados por el triunfo del artista, pues mientras algunos lo apoyaron, otros señalaron que tal vez el programa estuvo arreglado. Tras su victoria, Adame señaló que el premio en efectivo de un millón de pesos lo donará a una fundación de pelucas para niñas con cáncer.